El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. ¿Cómo le parece, hermana, esta conferencia? Excelente, que así puedes ayudar a muchas personas. Y las personas que han estado aquí, los hermanos que han estado aquí, pues, ponerlo en práctica, ¿verdad? Y ayudar a la gente, necesidad. Mira a esta señora. Es que muy tarde, hermano, se puso a estar malo. Tremendo, ¿eh? Yo diría que esta señora se quede esta noche. A ver, igualmente le digo que se quede. Vamos a que se quede. Pero, ¿y si se siente mal en la noche? Parece que mañana la ministro. Me la hace la ministro mañana, por ver. Entonces, ¿sabes qué? Que si la gente no puede colaborar, ¿no? ¿Qué? 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 Que eso nos sirve para nuestras vidas y también para nosotros mismos y para entrar a la paz. Eso es todo. Gracias, mamá.